Saludos familias de APS. A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera me gustaría desearles unas maravillosas vacaciones. Espero que puedan aprovechar al máximo el tiempo que sus hijos tienen fuera de la escuela, ya sea que viajen o se queden en casa. Hagan lo que hagan, por favor háganlo con precaución. También espero que puedan tomarse tiempo para descansar, recuperarse y volver a conectar con los demás. Ha sido un semestre muy ocupado y se merece en este tiempo. Nos acercamos a la recta final y debemos terminar fuertes. Los maestros y el personal de APS agradecen sinceramente todo su apoyo a lo largo de este año escolar. Sabemos que no podríamos haber llegado tan lejos sin nuestras familias. Por favor, tengan unas vacaciones seguras y placenteras y esperamos continuar trabajando con ustedes durante el tramo final del año escolar. Ya casi llegamos. Que tengan unas excelentes vacaciones de primavera.